Puerto Vallarta es un destino ideal para los nómadas digitales, según sitio especializado Travel of Path, que lo ubicó como una de las mejores ciudades de México en 2024 para este nicho. Quienes han visitado Puerto Vallarta saben que es un lugar con un gran magnetismo. Tras conocerlo, un gran número de visitantes sienten que es una ciudad donde podrían vivir felizmente y muchos que tienen posibilidad de hacerlo lo convierten en su hogar. Tal es el caso de los expats, terminó con el que se le conoce a los extranjeros norteamericanos, en su mayoría jubilados, que deciden dejar su país para residir en otros países. Puerto Vallarta es el hogar de muchos estadounidenses y canadienses retirados, ya sea de manera permanente o al menos durante algunos meses del año. Ahora, en esta era digital donde algunos tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo, Puerto Vallarta es considerado una base ideal para estos nómadas que se pueden dar el lujo de vivir por algún tiempo en los sitios que más les agraden. Así lo indica el sitio Travel of Path, que señaló este destino como el mejor lugar de México para los nómadas digitales que desean vivir cerca de la playa, según informó un comunicado el Fideicomiso de Turismo. Travel of Path es una fuente independiente de noticias de viajes líder en el mundo, que ofrece noticias actuales y relevantes para los viajeros. Sus redactores son un equipo de expatriados, nómadas digitales y viajeros sábidos que crean contenido relevante y útil para otros viajeros. Son ellos quienes, tras recorrer el mundo, señalaron a Puerto Vallarta como un destino de moda para nómadas digitales. Ubicada en la costa del Pacífico Mexicano, esta ciudad turística es una mezcla perfecta de tradición y modernidad. Las calles empedradas y arquitectura típica de los barrios antiguos se fusionan con zonas hoteleras de primer nivel. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.